Buenas noches, Abuelo Alonso, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien, tranquilo. Contento. Contento. Se peleó, se llegó y hoy estás acá. La verdad es contento, como te decía recién. Para mí es un desafío, yo vengo de la Vida Blanca de otra liga, así que con mucha perspectiva lo que se acerca, porque ya como saben todos, los chicos consiguen la participación regional y bueno, ya la vuelta de la esquina está en la Copa Neuquena, así que bueno, fijando el objetivo, fijándolo de la mejor manera, yo ya hace tres semanas estoy entrenando con el grupo, y nada, contento, de ver cómo me recibieron, la verdad que encontré un grupo muy bueno, muy positivo, y la verdad que mucha creatividad, muy ansioso, que ya ponen la verde, la banda, así que, nada, mucha ansiedad, la verdad. ¿En Bahía estabas jugando en? En San Sinena, en el FEDERAL A. Así que bueno, por cuestiones laborales, vine para la localidad, bueno, se hizo el contacto, acá del club, y pusimos el canche y acá estamos, con la granja apuesta. Yo lo mejor y bienvenido, bienvenido a nuestro club, y bienvenido a lo que es Petróleo Argentino, el famoso matador. El famoso matador. Gracias a ti, buenas noches. Chao, chao.